Siempre que cuenta ella la anécdota desde el lado de ella, ¿cómo fue el momento y qué te dijo bien el sur? No, fue una vergüenza. Porque ella cuenta el momento donde vos le viniste a decir, pero el momento que te dicen, ¿qué te dicen? No, no, fue horrible porque lo veo a él, él le dice, pues, hola hermosa, ¿cómo estás? No sé por qué no hablo español, pero bueno. Es como el gallego. Es solo personaje. Es gallego, asteri. Lo aplica para todo, lo aplica para todo. Bueno, entonces, hermosa, ¿dónde...? No es necesario que lo hagas, ¿eh? Ah, ¿no? No, ha sido como vos, porque es más papelón. Es más papelón. Entonces, él agarra y le dice... Porque, ¿cómo estás, Sería? Ahí está, esa. Cosas sí serían. ¿Cómo estás? Eres muy hermosa. Manito. Manita, manito. Ándale, ándale. Es muy bonita. ¿Cómo estás buena? ¿Cómo estás buena? Entonces, empieza como... ¿Y qué es de tu vida? Empieza como medio ahí. Sí. Y fue, güey, a ver la pericita. Para, estábamos. Para, estábamos. Vos, él, yo y un músico. Yo y un músico, sí. Vivo en la mega habitación del... Y el guitarrista. Y el guitarrista. Ah, y el guitarrista de él. Y el guitarrista. Y el guitarrista. En una mega, mega de Faena. Claro. La suite del Faena, la top. Sí, sí, la mega top. ¿Y qué pasó? Bueno, agarra y me dice, bueno, cuéntame algo de ti. Y entonces ella le dice, no, yo soy mamá de dos nenes, me acabo de separar. Lo que no había que decir. La verdad que no. Estaba bien. Estaba bien. Mala onda. No, no, no. Yo estaba muy, muy mal. Él me dice, vamos que te va a levantar el ánimo. Y me metieron el dedo de la cara. Y lo que hizo fue deprimir a Luis Miguel. Es verdad. Lo dejó deprimir a Luis Miguel. Y aparte, lo empezás a hacer, se empieza a deprimir y entra en un pozo que no lo levanta. Se deprimió. Y se fue. Claro, ¿vos qué? ¿Vos qué pensaste que iba a ser ella en ese momento? No, porque ella le dice lo de los hijos y lo del marido y que me divorcié. Y ahora estoy sola y estoy con los hijos. Claro, y lo tengo que levantar. No, de terapeuta. Claro, toda una cosa así. Y él la agarró y me miró como diciendo... ¡Sí! ¡Sí! ¡Claro, claro! ¿Qué es eso? ¿Qué me trajé? ¡Claro! Para. Él ya se empezó a tentar. Yo me empecé a tentar porque no podía creer esta ridícula. Ya se empezó a tentar. Diciendo, le tengo hijos. ¿A quién me querés seducir? Si lo primero que le contás es tengo dos hijos chiquititos. Recién separada. Recién separada. Tengo dos hijos chiquitos. Eso no es una... Se va. Se va. Se fue. Yo quedo sentada con él en el sillón. Y te llaman. Sí. No, no. Te llaman. Chica, ¿qué pasó? Tirenla. Y ahí me dicen... No, mirá. Miguel no va a volver. Nunca más. No va a volver. Nunca. Nunca. Nunca.